Muchos saludos a ti que me estás viendo en este canal terrorífico. Aquí tenemos a Cisfreak, doble de alfa. Pero este es uno de los, ya voy a decir, uno de los Transformers, uno de los caballeros de Asgard más padres que a mi parecer existen. De por sí los caballeros de Asgard son una maravilla, son algo único y diferente. Cómo me gustaría que los volvieran a sacar en algún momento, que los revivieran y que fueran aliados de Seiya y sus amigos, para aniquilar a algún dios loco por ahí que ande, que esté de malas con la humanidad. Este Cisfreak es el japonés. Bueno, por así decirlo japonés, porque se fabrican en Hong Kong, pero es el japonés. Ahorita voy a enseñar su cajita, pero nada más date cuenta lo padre que es. La diferencia de este con los, digamos, con los demás, es que los que son, pues igual Bandai, pero los empacan y distribuyen, no sé cómo está el asunto, es que, por ejemplo, la armadura es distinta. Lo vamos a acercar, es más clara la armadura. Aquí lo vamos a ver, es su rostro. El cabello es café, porque normalmente el Cisfreak convencional es más oscura. Es más oscuro el cabello. La armadura más clara, al revés. Mira, ahí podemos ver la parte de su armadura. Es una de esas armaduras tan especiales, igual que el personaje. Tiene aquí su dragón con los ojos amarillos. Hace un poco de contraste por el fondo que tengo atrás. Pero ve nada más. Para sacarle una foto, está increíble. Aquí está, amigo Alberto Ortiz. Lo que querías. Tenía que ser algo vintage, porque, pues, son hermosas, ¿no? Las figuras vintage. No decir las Myth Clothes o las X, también son muy padres. Y bueno, pues, vamos a ver la cajita. Pues, aquí tenemos la cajita. Ahí está en japonés todo. Es doble de alfa y dice alfa, me imagino que alfa doble. Es de la marca que ya conoces. Y lo vamos a voltear. ¡Uy! Y vamos a tirar el caballero también. Eso, corte, corte. Aquí nos dice, en esta parte, que no es distribuido para la venta. O no se distribuye en Estados Unidos, Canadá o Europa. Es decir, que es para el mercado asiático. Eso lo hace muy padre. De hecho, esta cajita. Ahí están los demás caballeros. Ya hicimos un especial de los caballeros. Ahí está un video, por ahí. Este, lo titule Caballeros Vintage, aquí en el canal. Es diferente la caja porque no es lila. El convencional, pues, es lila. Este es morado. Incluso, el puño llega aquí. El otro se le ve un poco más abajo a la imagen. ¡Híjole! Realmente, pues, había que compartir este caballero, ¿verdad? Pues, aquí está este caballero Six Freak Doble de Alfa. Sus articulaciones son muy rígidas. Vaya, no lo quiero ni mover porque... Vamos a poner esto más para acá. No lo quiero ni mover porque... ¡Híjole! Hace tanto que no lo he movido. Que... Que hasta da cosa, ¿no? Pero es una maravilla. Son de los pocos caballeros que tienen... Bueno, si uno va a comprar vintage, procuren comprar original porque luego los KO... Este, me hace contraste. Me van a disculpar, pero vamos a remar tantito. El fondo hace contraste y hace que se mueva esto. Y aparte, pues, un fondo ahí atrás. ¡Híjole! Si quieres sacarle una foto o captura de pantalla, pues, va a estar muy chido. Te decía yo que conviene que compres uno original porque los KO, a lo largo de los años, empiezan a aflojar, se le chispa la armadura. O sea, que va a ser una inversión buena. Esa es mi recomendación. Y miren, pues, ahí está Six Freak Doble de Alfa, que, pues, he querido compartírselo con mucho gusto. Les mando un abrazo y, pues, si te ha gustado, suscríbete al canal para que no te pierdas este y otros videos de figuras de colección. Y hasta la próxima.